¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero este video... ...es el mejor que el de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte... ...seguido por ustedes y suerte a todos. ¡Y suerte que el pecho de todos ustedes! Ok, eso es bastante sencillo. De nuevo, ¿Eres el diseño de la muerte de la muerte de la muerte? ¿Quién era el padre de Fren? ¿Quién era el padre de Fren? ¿Quién era el padre de Fren? Pero es que no podemos igualmente ¿Qué es eso? ¿Se convertiría en un animista? Pero necesitamos primero un sell avanzado Y luego necesitamos también razón y tal Así que nada, de momento se puede quedar en esa clase No sé por qué he visto esta Vale, esta es la de Claude Pedacitos de corazón Y hierbas para un parto Vale, a ver, vamos primero de todo al invernadero mismo Garbanzos, pasas, melocotoneras, simias de flor blanca de morfis, de verduras y granadas de Aileil Vamos a dar muchos de morfis A ver, ¿qué hay hoy? ¿Hay algo interesante? Creo que había un tema de comida Y coro Ok Vale, vamos a ver los objetos perdidos Que son los del Harzbo Moon, que es la luna del arco Entonces Déjame copiar esto Pegarlo por aquí Sin formato Vale, a ver Ya Entonces, hay una en el Fishing Point Que es el Antic Clasp El Fishing Point debería ser esta parte de aquí Training Grounds Que creo que Training Grounds es el cuartel No, Training Grounds debería ser esto Deberíamos encontrar los Gardening Shirts y los Black Leather Globes No, pues entonces serán el cuartel No, pues entonces serán el cuartel Ah, no, Nevermind Ninguna de estas cuentas porque son de Dedu y de Dimitri Vale Lo siguiente sería Lo siguiente sería Officers Academy Courtyard Que si no me equivoco es esto Y en el patio Aquí Esto es un broche de plata que se doracea Lo siguiente En el Golden Deer Clashroom Tenemos un objeto de Hilda Que es la Venda Impoluta Los How to Bake Sweets Vandal of Herbs Y Seiros Scriptures Se encuentran todos en la Catedral Y por último en el Second Floor Podemos encontrar a Hammer and Tizzle Que pertenecen a Haneman Entonces A Flane obviamente no se lo podemos dar Pero a Ferdinand le podemos dar algo Que no sé dónde estará Ferdinand aquí Aparentemente Que es la Agricultural Sorby Encuesta de Agricultura Habrá ido a por flores A ver No, esto no Objeto perdido Informe sobre cosecha How to be tidy Para Mercedes Perdón Para Marian Que está aquí Que está aquí A ver la petición Vale Hierbas medicinales Y objeto perdido Manten limpia tu casa Luego el broche de plata Es para Dorosea Creo que estaba aquí Quiero haber visto aquí Sí, sí 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 No se ve a Manuela No se ve a Manuela No se ve a Manuela Si no, si no estás aquí Está afuera Lorenz Pues está aquí Bien Venda impoluta Luego Al Silver Necklace Este Gilbert Que estaba aquí Luego Mercedes Hache Rhea Ya que estoy Voy a intentar Darle el objeto A Rhea Y a Haneman Que creo que Están todos aquí ¿Qué? ¿O no he cogido Ese objeto? Puede que no haya cogido Ese objeto Creo que no lo he cogido Debería ser un colgante De plata Oh, aquí está ¿Dónde está Rhea? Oh, está la catedral That's so weird Rhea no suele abandonar Este sitio casi nunca Lo cual es curioso Aquí es donde está Aquí es donde está Herald O sea que Haneman No está aquí tampoco Vamos al Entrance Hall Igualmente Que es el vestíbulo Que es donde Podríamos encontrar El objeto de Gilbert A ver A ver Dorosea Hilda Marian Ferdinand Todo esto ya está Objeto perdido Collar de plata Ah, vale Mercedes H. Rhea Se que haya estado aquí Que es el este de Yeroa Bando es como un Manojo, digamos Podríamos estar ante el mismo autor Vale Objeto perdido Manojo de hierbas Las escrituras De Seiro Son de Rhea Que está aquí creo No Este es el monje Entonces tiene que ser En la torre de la diosa Ok That makes sense No lo había pensado La verdad Entre todos la encontraremos Escrituras de Seiro Vale Ahora How to bake sweets Que es de Mercedes Y faltaría Hanneman Que no sé dónde está Creo que Hanneman está En la cantina Que es cuando dice Lo de que Se le cayó la comida Y se la ha comido Del suelo O algo de eso Si Esto es el arte De la repostería Pues no No está aquí Están las caballerizas Aparentemente Martí sin cell Ok Hecho todo esto Ahora vamos a por regalos Tengo una conversación Con Rhea La C Que ya la tengo Igualmente Pero vale Vamos al mercado A ver Me coger estos objetos Un lucio Una larva Hacer otamagane Otamahagane O como se llame Vale a ver Primero dame De esto a tope Ahora A ver Voya de pesca Cuentas de collar Cuchillo de casa Piedra de afilar Accesorio para el pelo Pesa Hoja CT Especies exóticas Y aquí Compraríamos El bizcocho La carne ahumada Y las botas a montar Vale a ver Buscamos a Linhart La duda Si, si Creo que Ingrid No lo necesitaba Ya tenía la B con ella ¿Dónde narices Estar a Linhart? ¿Estás aquí? No Supongo que Es quien está arriba Vale Vamos a hablar Primero con Kaspar Porque a Kaspar Le podemos dar Dos cosas Regalo Te tenemos Que dar Pesa Y La piedra Afilar Vale Ahora toca Linhart Que está aquí Que es La boya de pesca Y el bizcocho Regalo Voy ya de pesca Bizcocho Dorosea Cuentas de collar Porque tengo que Oh Fuck No era eso Lo que quería hacer Vale Regalo Cuentas de collar Si Ahora tocaría Petra Que tiene dos Tres cosas Actually Que está aquí Vale Vale Cuchillo de casa Especias exóticas Carne ahumada Luego El accesorio Para el pelo Es de Annette Que no me acuerdo Donde está Aparentemente Por aquí Cyril Supongo que Estás aquí No Hubert No podemos descartarlo Vale Regalo Era el accesorio Para el pelo ¿Verdad? Vale Lo que daría Ferdinand Y ya está Creo ¿No? Que son las hojas De té Y las botas De montar Y Ferdinand Estaba aquí Si ¿Verdad? 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 Botas de montar O ACT Y aquí serían Las plumas de búho No me olvides Lirio del valle Y Anemona Que vamos a buscar Estas plantitas Y o si las regalamos Ya La Anemona Es de Para Hilda El No me olvides Es para Flayno Para No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides O para Ingnaz Y el lirio del valle Es para Marianne Entonces Hilda Estaba aquí Luego Marianne Estaba aquí Rezando No olvides Mis nods Son para Ingnaz Joder No me olvides No me olvides No me olvides perfecto vale pues con eso ya tenemos todo y los apoyos que tenemos ahora mismo son ignats b petra b rea c las plumas de búho las vamos a guardar de momento vale no vamos para acá vamos a la plaza de armas vamos a hacer una competición de estas torneo de h intermedio y el debería poder con esto muy fácil principalmente porque no le van a hacer daño nunca tiene tantísima defensa que no le hacen daño o de repente me hacen 6 impresionante muy bien conseguimos una chalcero plus que no está nada mal y que deberíamos equipársela probablemente luego esto ya está hecho el mercado no me va a hacer falta vamos a hacer vamos a los apoyos que esto técnicamente es rea c ignats b ignats b no sé si lo tengo o lo tenía dios y más tenía la vez sí era lo de y te llevas esas hojas bla bla bueno si me quería poner a pintar bla bla ok subimos a la sea ignats lo cual está muy bien y vamos a mi ha posento en donde deberíamos encontrarnos con petra creo que petra la teníamos ya la así que podemos saltar más esto también para petra pasar a ver lo cual es bastante bueno vamos a hacer peticiones a partir de ahora entonces ayúdame tengo muchos creceres a ese chico vale esto era para cyril vamos a aceptar esta misión también no pudiéramos hacer algo más por flame pero dado que crecemos de pista lo único que podemos hacer es preguntar por el monasterio tiene que haber algún testigo carpa de platino espada de hierro arco de acero espada de hierro vamos a hacer el escondita 4 vamos por aquí notas una presencia cerca más bien por aquí no aquí aquí mmm vale hay alguien por aquí supongo que por aquí no es un mal escondite si te puedes poner un poquitito más para acá la verdad puf esta es muy difícil hay muchísimo que mirar aquí vale notas una presencia cerca por aquí 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 Por lo menos no se ha metido en un dormitorio, que sería puto cáncer. Ok, lombrilla y semillas norteñas, se va a dar en que hay tomate. Hecho esto, el resto creo que es completar misiones. Entonces, vamos primero a esta. Que eran las hierbas para el parto. Y vamos desde abajo, intentando completar todo. ¿Dónde es? Aquí. ¿Creo? No. Sí, no. ¿What? ¿Con quién tengo que hablar? Contigo, ¿no? No, no es esta persona. Vale, tú, Shamir. ¿Qué es eso antes de venir al monasterio? Ok. ¿Puedo reclutarte? Vale. Sí. Vale, ¿te puedo reclutar a ti? Vale, o sea que con la B no es que sea automática. Lo que ocurre con la B es que tarde o temprano te piden ellos unirse a tu clase. Interesante. Vale, por aquí aparentemente hay alguien. ¿Tú? Vale. Aparentemente hay alguien por aquí con quien no he hablado porque soy idiota. O es porque me acaban de desbloquear los de Alois, supongo. He oído que siempre te estaba gritando. Esto era Haniman, creo, ¿no? ¿Es un emblema tan inusual como para secuestrarlo? Vamos a completar esta misión dándole esta a Cyril. Ah, me he perdido. No, regalo, carta de admiración. Tendría que volver a hablar con esta persona, pero bueno, it's okay. Sería esto, ir a la plaza de armas, hablar con Catherine. Dios santo, esta misión es un puto cañazo. Entiendo. Vaya, vaya, Mr. Thomas. Como que te gusta preocuparte por Flame, ¿eh? Y también por Geraldi por mí, ¿eh? ¿Eh? Madre mía, este Thomas. Seguro que es por el bien de la humanidad. ¿Por qué has estado preguntando sobre mi padre? ¿Puedo preguntarte por lo otro? Vale. Bajo mis aposentos salimos. ¿Qué? Hojas de menta, que no me acuerdo de quién eran las favoritas, pero era de alguien. Qué malo, pato. Vamos por aquí. Eh, aquí. Había que salió todas las noches. ¿Puedo reclutarte? Bien, profesor, profesor. Pero también, si tú, si tú estuvieras conmigo, es muy divertido. Venga. ¿Venga? ¿Venga? Catherine ya colaboró conmigo también. Debería buscar quizás también a Lois... ¿Haneman y Manuela? Oh, vale, no te puedo reclutar a ti. ¿Puedo reclutar a Haneman? Eh, no. Vale. Eh, ¿Sirin? ¿Quién es alguien? ¿Alois? Yo... ¿Puedo reclutar? ¿Puedo reclutar? ¿Puedo reclutar? ¿Puedo reclutar? Vale. No creo que utilicé a ninguno de ellos, pero tenerlo igualmente está bastante bien. Vale. Hecho esto... ¿Qué me falta? Me faltan las dos misiones ahí. La misión aquí de Marian. ¿Te imaginas reclutar a Rhea? Sería muy gracioso. Me lo imagino reclutándole como Black Eagle. Sería muy gracioso. Vale. Semias de tubérculos, tizana, botas de montar. ¿Esto te gustaba a ti, no? Ah, no tanto. Bueno, da igual. Era por quitarme las enzimas ya. Total, puedo comprarlas más adelante igualmente, así que I don't mind it too much. Por cierto, ¿con quién he subido el apoyo? Caspar, Ferdinand y Leoni ya casi están en la B. Haneman C. Ok. Curioso lo de Haneman. ¿La de Eritza? No hay nada más amigable, pero no hay nada más amigable. Vale. Y ya está. Ok. Si ya está, deberíamos hablar... Aquí... Con Claude para terminar esta misión. Debe estar en las plazas de armas o en sus aposentos. Arco de acero, puntitos de prestigio. ¡Eritza es tan malo, eso! ¿Eritza es tan malo o tan malo? Vale. Y una vez hecho esto, vamos a por el apoyo de Haneman. Que el apoyo de Haneman ya lo tengo igualmente. Tenía la B con él. Vale. Así que vamos a marcar esto como que es la C. Hecho. Y ahora... Me gustaría hacer comida. Principalmente... Vamos primero al coro y a esto. Vamos también a las... Estatuas. No sé si tengo suficiente para las estatuas. El efecto se incrementa. Supongo que el efecto quiere decir que también sube más la fe y tal, ¿no? Que si no, pues bueno. Ok. No tengo todavía 2500. A ver... Caspar, tengo la sensación de que los guerreros legendarios siempre espuñan una espada o una lanza. ¿De veras hay que usar esas armas para pasar a la historia? Lucha con el arma que mejor se adapta a ti. Creo que soy perfectamente capaz de... Esto es rea. De defenderme. Pero todos los que me rodean no dejan de preocuparse por mí. Casi nunca tengo ocasión de dar pasión en solitario. Yo puedo escoltar si queréis ir a algún lado sola. ¿No le ha gustado eso? Impresionante. Ni siquiera conmigo, ¿eh? Vale, vamos a hablar con gente. Al menos para no tener que volver a la catedral, que tarda un montón en cargarse. Y ahora, jefa de cocina. Plato del día. Dios santo, es que todo el mundo de mi grupo ya tiene esto. Así que Caspar... ¿Actually, Caspar tiene ya la B? No lo sé. No, tiene C. Bernadette sí que tiene B. Félix creo que tiene B. Ingrid tiene B. Hermann Gilbert. ¡Fuck! Pues nada, vamos a dárselo a Hermann mismo y ya está. Porque toda mi clase... A no ser que quiera subir el nivel de apoyo con ellos, que ya tendré tiempo más que suficiente de subir el nivel de apoyo con ellos. Así que no me preocupa. Pero toda mi clase está ahí a tope. Ferdinand Lindhart. Debería dejar de spamearla porque mantener pulsada a la B es literalmente lo mismo. Andorcea Mercedes. Mercedes ya está a la B. Annette. ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por aquí? No. Petra, curiosamente Vale, Petra ya es vea Así que ni siquiera la vamos a marcar Ingrid ya lo es también Faltarían Silvin que verdaderamente da igual Silvin lo voy a subir aquí también Nos faltarían entonces Ferdinand, Linhart Kaspar, Dorothea Que Kaspar Dorothea, Ferdinand Solo faltaría Linhart Vale, pues ya está todo el mundo Así que verdaderamente no voy a utilizar Más de esto, vamos a hacer formación O otra cosa, por ejemplo comida Con... Allí mismo Torga PV más 3, venga, por qué no Porque no vale la pena Seguir spameándolo entonces Sí, el juego lo que vienen siendo Todas las rutas del videojuego Duran más o menos unas 200 horas Haciendo cuentas Probablemente sea menos Pero claro En fin Es un poco lo que hay Pero verdaderamente si haces el juego Una sola ruta Que es como técnicamente el videojuego Quiere que lo hagas Serían unas 60 horas Ahora no dejo Podría ser una posibilidad No había visto este estudiante Vale, voy a intentar ignorar un poco Todo Simplemente voy a hablar con Con la gente Pero a partir de aquí Creo que no hay nada muy importante Lo más probable es que quiera que hagas Todas Pero aún así es tan largo Que creo que prefiera que te lo tomes Con calma Igualmente el New Game Plus Lo hace bastante bien Pobre Bernadeto Ey, no hay nadie Vamos a la derecha Tengo dos apoyos nuevos Linhard B Dorothea B Ok Vamos a subir a Linhard Y a Dorothea Pues Pues solo faltarían Ferdinand Caspar Y Annette Así que Tendríamos que cambiar De nuevo los regalos Pero bueno Vale, aquí es donde estaba Esta cosa Pero no quiero continuar Como es más que obvio Eso es verdad Y qué hago O sea, qué debería hacer Si no hago comida Porque ahora sí que estoy como Bueno, pues Puede ser Estoy simplemente diciéndole a la gente Lo que quieren escuchar Para subir el nivel de apoyo Ya solo faltas tú por aquí World of Warships Ese no es el de Barcos Este Que es como una especie de RPG raro Diablo Es como el típico juego Que me interesa Pero a la vez Sé que me daría Muchísima puta pereza Tomás no parece estar aquí Ah, estoy muy aislado del mundo Sí, como el World of Thangs Pero Exacto Curioso Nunca me ha interesado Ninguno de los dos Ah, te refieres a ¿No es el de Loli? What? Oh Te refieres a algo Tipo Los gacha estos Que son como Warships Ahora mismo no me sale Ningún nombre De los 40 putos gachas Que hay Exacto Azur Lane Azur Lane es terrible Dios santo Que malos son los O sea No son malos Pero es que What the actual fuck Solo voy a decir eso Y ya está Atago Is fucking hot La encontraré CTC es un puto amor Lo quiero mucho Anyway Con esto Ya debería haber completado Todo Ya solo me faltará Poi Y me faltaría Esto Vamos a hacerlo El mercado Bastante rápido Porque Como ya sabemos Linhart Dorothea Linhart Petra Petra Ya está Porque faltarían Ferdinand Caspar y Annette Entonces Vamos a mirar Estos objetos Vale Un segundo A ver Que está haciendo Linhart Igualmente Linhart Ya lo tenía En la A Creo Ajá Así que no hace falta Ver esto Y No Ponte aquí ¿Y esto ¿Y esto qué era? ¿Era Hahnemann? No Hahnemann ya está O Dorothea True Que Dorothea La tenía también La Sí Así que vamos a esquipear Pues ahora Ahora sí que no sé Qué narices hacer Como mucho Podría hacer Formación Pero es que La formación Que puedo hacer Es súper Súper Justita Porque no Todo el mundo Puede formarme Puedo invitar A tomarte Lo cual Es literalmente Lo mismo Sucks Es que Lo que sí que puedo hacer Porque Manuela Me puede enseñar Ciertas cosas Y a mí no me puede Voy a aprovechar Y subir puntos Pero tampoco es que Sea muy necesario Wow Arco Es que Da exactamente igual Nah Debería ignorarlo Verdaderamente Es que me da exactamente igual Subir el resto Como mucho Lo que me interesa Es espada fe Y ya está Vale pues Con esto hecho Debería estar Todo A pasar el día Podría invitar A más gente Para subir Todavía más Los Niveles Pero es que Sí venga ¿Por qué no? Es que voy a tener Tiempo igualmente A ver Hacerlo con mi propio grupo Y ya está Esto es simplemente Por subir ya Niveles de apoyo A lo random Y punto Obviamente con Nedelgaard Hubert Dimitri Dedu No puedo Pero de resto Sí Y ya está Es que como mucho Puedes hacer de nuevo El concurso Simplemente para ganar Pasta Pero tampoco Me interesa tanto Ganar pasta Ahora mismo Vale pues Ahora mismo Sí que debería estar Todo hecho Creo yo Sí que vamos a dejar De explorar Ni siquiera Hay tutorías Hoy Fuck Cuando No 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 Eso No 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 Gracias por ver el video.